¡Guardar y listo! ¡Coche musculoso! ¡Coche amarillo del músculo! ¡Coche musculoso! ¡Coche musculoso! ¡Coche musculoso! ¡Coche musculoso! Avión, excavadora, dos mezcladoras de cemento y un camión cisterna, dos camiones monstruos. Tres autos de carrera, coche de carreras naranja, coche divertido, camión de cemento, camión cisterna, vehículo verde, vehículo azul. ¡Suscríbete al canal!